Desde que he sido un niño, he soñado con hacer un baile perfecto para el Día de las Madres. He observado cada festival desde que estuve en First Steps. Y después de mucho escribir, escuchar y ver, por fin he diseñado la hora ideal para esta fecha tan importante. Por fin ha llegado el día de presentarla al director de High School. Muy bien, súper bien. La única pregunta es, ¿cómo piensas hacerle para que todos se entusiasmen y participen? Puedo darles algunos puntos extras por materia a todos los alumnos. Me parece muy bien, solo que 10 puntos. Nada más. ¿Te parece? Muy bien, estoy de acuerdo. Jorge, le tengo una súper noticia. Ya me autorizaron el Día de las Madres y nos comentaron que nos iban a dar 10 puntos a todos los alumnos que participaran. ¡Súper bien, maché! ¿Qué sigue? No sé si me pudiera ayudar a publicarlo en Classroom para que así todos los alumnos del ISEO podamos ver que nos van a dar 10 puntos. ¡Claro sí! Esto mismo lo publico. Es increíble como un número puede cambiar tantas cosas. Este cero cambió toda la planeación que tenía. ¡Súper bien, maché! Empezamos con las audiciones. El asalero es tuyo. Hola, ¿cómo están? Te ves bien, ¿eh? Nosotros los del primero de High School audicionamos con Pretty Woman, It's My Life. This ain't a song for the broken hearted. No silent prayer for the faith departed. And I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my life. It's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live while I'm alive. It's my life. These are my confessions. And just when I thought I said all I could say much, you gonna decide. So she got one on the way. These are my confessions. And if I'm gonna tell it, then I gotta tell it all. I damn near cried when I got that phone call. I'm so thrown. I don't know what to do but to give our two of mine. Better stand tall when they're calling you out. Don't bend, don't break, baby. Don't back down. These are my confessions. It's now or never. I ain't gonna live forever. These are my confessions. I just wanna live while I'm alive. It's my life. Just when I thought I said all I can say, my check on the side. You said she got one on the way. I just wanna live while I'm alive. It's my life. It's my life. Pretty woman, I'm walking down the street. Pretty woman, I like to be pretty woman. I don't believe you. You know the truth. Don't you look as good as you. Mercy. Pretty woman, won't you pardon me. Pretty woman, I'm getting down my knee. Pretty woman, I didn't love me. Than, you know the truth. Pretty woman, stop a while. Pretty woman, talk a while. Pretty woman, give yourself to me. ¡Gracias! 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 Nosotros somos el segundo de High School y vamos a adicionar con Man in Black ¡Gracias! 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 Hola, somos de Tercerer High School Y vamos a presentar Thriller y dos Orubichas ¡Suscríbete al canal! 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 Que no es la más azul, por la derrota, es la canción y este final no toca. Pero estaré, resistiré, por ti que me diste la vida, y me cuidaste de las noches rosas. ¿Qué pasó? Tranquilo, tranquilo, estamos en eso, estamos arreglando eso ahorita. Queremos los puntos, 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 queremos los puntos. Tranquilos, 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 fue un error, un error, vamos a checar. ¿Los puntos qué? Como quieras para nuestras mamás, no pasa nada si no vamos juntos. Ah, mi mamá. Sí, pues sí, pues. ¿Qué hacen aquí? No estamos machetos. Nos pusimos a pensar la canción y yo, y tienes razón, hay que ser por las mamás, no por las mamás. Muchas gracias, muchas gracias. Yo tenía pensado, este... ¡Adiós! 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 Y así es como llevamos al acto final. Y así es como llevamos al acto final. Y así es como llevamos al acto final. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!